Pescador Pescador, Cristo te hizo pescador Indícanos donde encontrarlo Para ser con él Felices como tú Voy navegando sin timón En mar abierto Me abandona la razón Apenas si sobrevivo Como un niño perdido Busco algo Que no hay en mi interior Más de repente llegas tú Más de repente llegas En tu plaza En el palo de la blanca luz Llévame a puerto seguro Donde hay un futuro Donde exista un cielo más azul Tu palabra es la esperanza Que buscamos las pasadas Pescador Tú serás el que es tu juego Tú serás el amigo Que nos lleva al mundo nuevo En tu gran corazón Infinito En tu gran corazón Infinito Si, basta ver si es con mi mar En el naufragio Y entre tanto es tu unidad En el naufragio En medio de un mar que calla Y la fe que nos falta Voy en busca De un poco de paz Más de repente llegas tú Más de repente llegas tú El faro de la blanca luz Llévame a puertos el mundo Donde hay un mundo Donde exista un cielo más azul Tu palabra es la esperanza Que buscamos dar las manos Pesciador, tú serás el viento nuevo Tú serás el camino Que nos lleva un mundo nuevo En tu gran corazón infinito Tu palabra es la esperanza Que buscamos alcanzar Pesciador, tú serás el viento nuevo Tú serás el amigo Que nos lleva un mundo nuevo En tu gran corazón infinito Tu palabra es la esperanza Que buscamos alcanzar Pesciador, tú serás el viento nuevo Tú serás el amigo Que nos lleva un mundo nuevo Pesciador, tú serás el viento nuevo Gracias por ver el video.